Vinieron los señores agentes con la directiva que no querían ver a nadie aquí, de los comerciantes, que esto era ilícito, ilícito el qué. Esa pregunta se hace en los comerciantes de la colonia San Leonardo del municipio de Apopa, luego que agentes policiales llegaran en horas de la noche para exigirles el desalojo de sus puestos sin previo aviso. No nos han dado una solución, no nos han dicho, mire usted venga para acá que usted la vamos a poner aquí. No, simplemente vinieron y que todos afuera y que no quieren a nadie, a ningún comerciante como que fuéramos delincuentes. Si nosotros aquí somos testigos de cada uno de nosotros, que nosotros andamos trabajando día tras día. Están desalojando a todos y nosotros dependemos de préstamos y de bancos, con eso trabajamos y nos han quitado todo, las champas, el material, lo tenemos que guardar, todo se va a perder. Ese es un gran daño que nos han hecho, imagina yo tenía una gran pérdida ahorita, me han quitado dos puestos del central, ahora en la colonia donde voy a vivir, yo soy una mujer ya anciana, ¿quién me va a ayudar? Solo Dios, si de ella se acaba mi sustento. Ante este desalojo, los comerciantes se dirigieron a la alcaldía de Apopa para solicitarle a la alcaldesa Jennifer Juárez una solución. Está bien que quite la champa, pero le hubiera dado lugar por lo menos unos 15 días para poder ver cómo ubican uno a la carrera, viajan las cosas afuera. Por lo menos creo que hubieran dado tiempo y bonito hubiera sido que los hubieran movido, a mí no me iban a mover de aquí porque no necesito, va, champas allá o chalés, digamos, vea porque yo aquí mi hijo me hubiera quedado, pero ella, usted que desde aquí dependen, pues, todas ahí. Son más de 100 comerciantes los afectados y solo piden a las autoridades municipales más tiempo para poder desinstalar sus puestos y ser reubicados. Con imágenes de Diego Serrano, informó para RTV Noticias Glenda Urrutia.